Hola, vamos a enseñaros un cuchillo Cudeman, un cuchillo con la hoja tipo Bowie, que viene con una funda bastante bien acabada. Cudeman fabrica muy bien. Es el modelo Elefant. La hoja tiene 23 centímetros y medio, lleva aquí unos rebajes en el lomo y la empuñadura de cuerno de ciervo y remata con una virola de acero. Y bueno, como hemos dicho muchas veces, cada cuchillo hay que adaptarlo al trozo de cuerno, lo cual lleva bastante faena. Tiene un acabado semiartesanal y estos de Cudeman, de Albacete, la verdad es que lo dejan bordado. Unos acabados perfectos. El cuchillo Elefant de Cudeman.